Una llamada telefónica puede cambiar la relación de cada niño con su aprendizaje. Tutorías Remotas es un programa para la aceleración de aprendizajes con enfoque en habilidades fundacionales. Hemos tenido presencia en América Latina en países como México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, El Salvador y Argentina. Llegamos al corazón de las comunidades más remotas, mejorando el desempeño académico y la autoconfianza de los estudiantes. Fortaleciendo los hábitos de estudio, la curiosidad y la motivación para estudiar. La guía de tutoría que se le da al tutor y que abarca los cinco niveles está contextualizado para nuestra población. No le cuesta al padre, no hace falta internet. Yo tengo cuatro niños que están trabajando con este programa desde su casa y ellos están felices. Los padres también, espectacular. Si no entendés algo, te siguen explicando de manera más fácil. Para mí es muy importante que mis hijos se puedan preparar o puedan ejercer alguna profesión, alguna carrera. Y pues nos gustaría que ellos pudieran llegar a hacer algo en la vida. El que enseña, el que educa, ama. Y educar es amar realmente.